Tírame la pista, no ve que las voces de Checho y Manny corren ya Parando pelos y subiendo faldas La P con MVP Millal eres tú, eres tú, mi chica MVP Desde que te conocí, nadie me gusta a mí Girlie, eres tú, mi chica MVP Desde que te conocí, nadie me gusta a mí Nadie me gusta a mí, porque nadie se mueve como lo haces tú Cuando estás encima de mí, nadie me gusta a mí Porque nadie se porta como lo haces tú Cuando vamos a salir, quiero darte los atletas El premio MVP, dame yo, tomate Porque siempre que yo quiero, tú estás para mí Me britao y se cao y todita se ha quedado Juro que cuando huella nadie se menea Juro que en la cama, huella en la motra Pregúntame a mí, que me la comí Esta es mi chica MVP Juro que como huella nadie se menea Juro que en la cama, huella en la motra Pregúntame a mí, que me la comí Esta es mi chica MVP Me la gocé y me la comí, me la comí, me la gocé Hicimos más de mi pose, la besé y la coqué y su hormona calenté Ella se viene y me vine, yo sigo que ella sigue Yo voy para el segundo y ella termina o el tres Como la otra ya no ves que tú la ves Bien bonita y en la cama es un mueble Así no es, pero siempre hay dos o tres Así no es, a mí me gusta verlas mover Así no es, pero siempre hay dos o tres Así no es, a mí me gusta verlas mover Nadie me gusta a mí, porque nadie se mueve ¿Cómo lo vas a hacer tú cuando estás encima de mí? Nadie me gusta a mí, porque nadie se porta ¿Cómo lo vas a hacer tú cuando vamos a salir? Quiero darte los a ti, el premio MVP Dame yo, tómate, porque siempre que yo quiero Tú estás para mí, yo he brincao y sacao Y todita se ha quedao, ey, ey Niña, eres tú, eres tú, mi chica MVP Desde que te conocí, nadie me gusta a mí Girlie, eres tú, mi chica MVP Desde que te conocí, nadie me gusta a mí Ey, esta es mala chica MVP Con DJ Plus, el abusador Hey, gocho, Dani, ey, Raúl Plan B, plan B, plan B Hey, gocho, Dani, Raúl Plan B, plan B, plan B, plan B, plan B, plan B, plan B Plan B, 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 plan B Gracias.